¿Viste que el cartel estaba diferente que otras veces? Antes era azul y ahora estaba anaranjado. ¿Qué cartel? El que aparece arriba del que empezás a transmitir. A mí me salió verde a mí. No sé. Pero la gente está entrando, así que funcionar está funcionando. Se me desapareció el decano. Uso la foto y se fue. No veo la foto si quieres. Ah, ahora sí. Se ve que cuando, como estoy con el celular, se ve que cada vez que cambio de pantalla... ¿Se te apaga? Me desactiva el... Sí, porque yo ni siquiera te veía. Bueno, muy bien. Son las 19, ¿les parece si empezamos? Sí, sí. Bueno, buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a esta conferencia de nuestro ciclo por los 10 años de la Facultad de Derecho. En el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Meliante. El doctor Meliante es profesor titular de Filosofía y Teoría General del Derecho y de Escritura Académica 3 en la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Profesor adjunto efectivo de Filosofía y Teoría General del Derecho también en nuestra Casa de Estudios y en la Universidad de la República. Profesor de posgraduación de Teoría General del Derecho en la Maestría de Derecho de Daños. Y en el curso Paragraduados de Teorías Críticas del Derecho en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Es autor de un libro y otros en coautoría, así como de diversos artículos de su especialidad en revistas nacionales e internacionales. Es miembro correspondiente del Coloquio Internacional de Derecho y Literatura. Es miembro del Consejo Nacional de Pesquisa y Postgraduación en Dereito, Dereito, perdón, en Brasil. Es miembro de la Red Internacional de Economía Humana. Y además es consejero del actual Consejo Académico Asesor de nuestra Casa de Estudios. Antes de darle la palabra al doctor Meliante, le damos la palabra al doctor Mario Garmendia, decano de nuestra facultad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gabriela. Gracias por adelantar esta presentación, digamos, formal o un poco solemne del profesor Meliante. Yo quisiera agregar un saludo y una presentación un poco más informal, pero afectiva. Mi muy especial agradecimiento a Luis, no solamente por estar participando de este ciclo de conferencias con el que estamos celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho, sino mucho más profundamente por ser una parte importante de la construcción de esta Facultad de Derecho. En la construcción cotidiana, Luis Meliante no solamente colabora y está siempre presente desde su trinchera de profesor, desde su trinchera del curso, desde su trinchera de lo estrictamente académico, sino que además ha sido siempre, desde el primer día, un valor fundamental, un apoyo esencial para desarrollar esta Facultad. En diversos aspectos, siempre que le hemos pedido, ha estado siempre presente. A veces diciendo, estoy para colaborar y después pregunta de qué se trata, hasta ese punto. Así que me parecía de estricta justicia e imperativo hacer este comentario para dejar constancia de este agradecimiento que es absolutamente sincero y fundamental. Así que le dejamos la palabra al profesor Meliante. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a ustedes por las dos presentaciones que han hecho, tanto Gabriela como a ti, Mario. Capaz que inmerecida en muchas cosas, digo, pero sí, tengo un compromiso académico y afectivo con el CLAE desde el primer momento. Y con ustedes particularmente también. Y, en definitiva, me siento en casa. Así que, con esas premisas, digo, voy a tratar de desarrollar esta intervención sobre un tema que, bueno, en definitiva rompe las estructuras dogmáticas, porque nos vamos a un campo de especulación diferente, un tratamiento de temas que son complejos, inherentes al derecho, por cierto, pero que rompen el campo dogmático, que han sido mayoritariamente las que, de alguna forma, mayoritariamente, digo, las que han sido tratadas en las distintas conferencias, ¿verdad? que tan exitosamente se han dado, conmemorando los 10 años de nuestra facultad, que integro en su cuerpo docente desde el primer día. Así que, mi agradecimiento va hacia eso también. Bien, yo voy a hacer una exposición a la que he denominado el sistema diferenciado del derecho en tiempo de posmopandemia, ¿verdad? Una perspectiva hermenéutica. Esto de posmopandemia ha dado lugar a algunas cuestiones, es decir, es pospandemia, no, no, es posmopandemia, porque yo creé, digamos, ese término, un neologismo para tratar de apoyarme, de alguna manera, en algunas de las tesis que voy a sostener en esta exposición. Que, de alguna manera, es parte, una parte, no toda, pero es parte, de una exposición que hice hace relativamente poco tiempo, en un congreso internacional convocado desde Brasil, en donde tuve también el honor de participar, adaptando un poco esto a los requerimientos diferentes que yo entiendo debe tener lo que hoy voy a desarrollar. Yo voy a partir de algo, o sea, tengo siempre por costumbre decir, cuando voy a exponer, voy a decir desde qué perspectiva voy a exponer, porque en definitiva eso sitúa al oyente o al receptor en el lugar que debe estar y sabe a qué se va a enfrentar, que me parece que es una cuestión de sinceridad académica que es importante decir. Yo soy de los que piensa, sabiendas de que no es esta una posibilidad única, sino que en el campo de la especulación, del razonamiento teórico, desde el punto de vista filosófico y de la teoría general del derecho, es una posibilidad. Pero soy de los que piensa que el derecho es una práctica social discursiva, que es una práctica social discursiva multívoca, después voy a aclarar cada una de estas adjetivaciones, que es productora de sentido, es una práctica instituyente, y que se desarrolla en el marco de la interacción social, dentro de un sistema diferenciado, que en términos lumanianos hemos catalogado de esa forma, que es el derecho particularmente. Esta práctica social discursiva, ya ven que acá hay, desde el punto de vista epistemológico, una cuestión que ya es básicamente importante saber discernir, o lo consideramos que es una práctica discursiva, o de lo contrario lo ponemos en el campo de la ciencia. Si lo ponemos en el campo de la ciencia, obviamente parecería que el campo a donde debe aproximarse el derecho sería el campo de las ciencias sociales, una tesis que ya ha sido sostenida, entre otros, por Kelsen en su momento. Pero bueno, yo estoy alineado hacia la otra perspectiva, es decir, considero que el derecho es una práctica social discursiva, que el hecho de que lo consideremos que es una práctica o práctica no desmerece en absoluto la importancia que tiene la constitución y la formación social. Entonces, hoy esta práctica, yo por eso lo aclaro desde el primer momento, está infisionada en su discurso y en sus aspectos teóricos, metodológicos y pragmáticos, por una multiplicidad de factores, entre ellos dos que yo después voy a aclarar, que son la falta de certeza y la policontextualidad, tal como lo veremos un poco más adelante. Por su parte hay otro fenómeno que es episodico, pero que de alguna manera ha impactado fuertemente en el campo de lo que es la praxis jurídica y que es la disrupción que ha significado la pandemia que todos estamos atravesando y que de alguna forma nos ha sumido en una clara incertidumbre, que de alguna manera también ha repercutido en la forma en que esa práctica social se desarrolla. Y esto es un poco la presentación del tema, es decir, es necesario ver, es necesario tratar de discernir la necesaria búsqueda de un instrumento que en principio sea cognitivo, que nos permita conocer, después que sea comprensivo, interpretativo y metodológico para ver cómo nos enfrentamos a estas situaciones en las cuales el derecho se nos enfrenta, igual que nosotros nos enfrentamos, en una cuestión que tiene características épicas e inesperadas, como es el tema pandémico. Esta cuestión, todo esto que estoy diciendo, en tanto discurso, en tanto práctica discursiva, como es fácil comprender, no solamente afecta al discurso del derecho, sino también más algunos aspectos de incidencia pragmática en torno a lo que el derecho puede significar. Voy a capitalizar muchos insumos teóricos, que me parece que son procedentes, que los iremos develando en el desarrollo de la exposición, y voy ahora sí a referirme, que quiero decir con esto de práctica social discursiva, instituyente, que fue como anuncié, que tenía yo esa perspectiva acerca del derecho, que no desmerece desde el punto de vista epistemológico sus contenidos, ni tampoco la proyección social, que como discurso práctico debe tener en el campo de la interacción social, en cualquier sociedad organizada, democráticamente. En primer lugar, dijimos que es una práctica. Esto es, es una práctica porque se trata de una acción, de una acción sostenida y que se repite en el tiempo, es una práctica social, dijimos también social, porque de alguna manera está requerida cuando hay interacción entre los sujetos, o entre los individuos, y es específica porque se distingue de otros discursos sociales que también tienen especial importancia, como por ejemplo puede ser la moral, como puede ser la economía, como puede ser la política. Es decir, que la especificidad está dada por los propios contenidos que tiene el discurso. Y además yo le agregaría, junto con uno de los profesores que ha influenciado mucho en este tipo de pensamiento que yo desarrollo, que es el doctor Carco, de la Universidad de Buenos Aires, en donde él le dice que también es una práctica estilizada, y lo es porque en definitiva la práctica que nosotros desarrollamos como juristas tiene un estilo determinado propio que le es inherente que la diferencia de las otras prácticas como las que acabo de discernir, es decir, la moral, la economía, la política, etc. Por más que de alguna manera, como ustedes sabrán comprender, o podrán comprender, aceptando o no, las distintas posibles radicalizaciones que en ese sentido teórico puede haber, se entrecruzan esos discursos muchas veces dando contenidos especiales a lo que es el derecho. Entonces, culmina así presentándose esta práctica como una permanente construcción de significado, significado propio que es inherente al derecho, y es multívoca y subrayo esta adjetivación porque tiene distintos protagonistas. Digo, en un sentido muy, ya creo que superado, en general siempre se decía que el derecho era producto de lo que el legislador de alguna manera proponía. que es un calificado creador del lenguaje o del discurso jurídico, pero junto con el legislador tenemos también a los jueces, tenemos también a los prácticos, tenemos también a los administradores, tenemos también a los ciudadanos, tenemos también a los grupos de interés, que de alguna manera inciden en la construcción del discurso de derecho. De hecho, también esto nos asoma a otro escenario, que es este, es decir, el derecho al integrarse al ámbito discursivo nos enfrenta al campo comunicacional, al relacionamiento intersubjetivo a través del lenguaje y con ello en la producción y aplicación del sentido, que debe de alguna manera tenerse como presente en un complejo escenario en donde influye específicamente, notoriamente, y también de alguna manera recoge aspectos ideológicos, que también deben ser tenidos en cuenta. Cuando expreso esto, que el derecho viene, como viene a decirse por fuerza de las cosas, es claro que el derecho también acompasa la evolución política, porque es desgazador, pero además, muchas veces, hay a veces ciertas desintonías entre el acompasamiento de la evolución política y de la evolución de los requerimientos sociales, que también son muchos, y de distinto tono, y de distintas perspectivas. Entonces, a veces se ocasionan ciertas, yo diría, inestabilidades entre el acompañamiento de políticas públicas y los que, desde el punto de vista social, muchas veces se requieren. Es decir, eso nos coloca en una situación de riesgo en un sentido teórico, que voy a tratar de desarrollar, con una teoría del riesgo, a los cuales el derecho está siempre vinculado. Hoy, y aquí viene una de las categorías que voy a desarrollar, estamos, como ustedes saben, en una sociedad global, con primacía de un capitalismo que aparece en el horizonte mundial desordenado, producto de las propias turbulencias que ocasiona esto, y nuestro continente, América, y particularmente nuestro país, Uruguay, integra también ese vasto escenario global, sin ninguna duda, aunque Uruguay, así como muchos países del sur de América, salvo muy pocas excepciones, diría prácticamente ninguna, tienen un protagonismo periférico dentro de esta visión del capitalismo global, ¿verdad? En donde va de suyo que normalmente deben someterse a políticas de convivencia global y económica, que son pragmáticas, similes, inmediatas y a veces muy contradictorias, por lo que sube que hacer generalmente se limita a acomodarse a esas direcciones que generalmente el mundo global nos arroja. Desde esa contextualidad entonces el derecho no resulta inmune a los desajustes del mundo global, en donde prima siempre la decisiva pretensión regulatoria de la economía, y eso creo que es absolutamente compartido. No obstante, ya se considere que hay epistemológicamente la posibilidad de considerar el derecho una ciencia o una práctica social como lo estoy proponiendo y que en su pragmática muchas cosas sea también una forma legitimada del ejercicio del poder público dentro de una formación social organizada, en una paradoja que también es importante tener en cuenta desde el imaginario social se suele percibir al derecho normalmente, no siempre, pero normalmente como una limitación, una defensa frente a cualquier tipo que pueda haber, es decir, el derecho para los ciudadanos, para los sujetos que de alguna manera forman el imaginario social, se percibe o suele percibirse y es bueno que así sea en mi juicio, como una garantía, como una suerte de garantía, como una suerte de frontera, en donde de alguna manera aparece una necesidad de protección. el segundo elemento que voy a destacar es la incidencia de la llamada esta cuestión posmodernidad, por más que hoy por hoy hablar de la posmodernidad creo que es bastante discutible, por más que por comodidad del lenguaje voy a seguir usando ese término, porque hay algunos que hablan de segunda modernidad, otros de resultados de una primera modernidad, otros ya hablan de pos-pospodernidad, en fin, o sea, las situaciones en ese sentido son muy disímiles, pero por comodidad del lenguaje, para no desorganizar un poco la exposición, me voy a seguir a hablar de esta posmodernidad y ver en qué sentido esto, a lo que hemos llamado posmodernidad, que voy a caracterizar brevemente, ha incidido en el campo del derecho, porque, a ver, como la incidencia cultural, que esta forma de racionalidad posible desde el punto de vista cultural ha tenido, también incide en el campo del derecho, y ha incidido claramente, ¿verdad? Es decir, lo cierto es que el derecho en el mundo occidental, tanto en el eurocéntrico, como en los escenarios periféricos, como es el del horizonte cultural latinoamericano, en donde está en nuestro país, ocupa, en términos generales, un lugar de criminalidad. Eso debe quedar absolutamente claro. Lo cierto es que hoy por hoy, en función de esos criterios de posmodernidad, vivimos en un mundo histórico que suele ser peculiar, con una condición altamente expansiva, que es también una fase, como yo lo puedo llegar a entender, o visualizar, o admitiendo la posibilidad de que no se entienda de esa manera, como una fase de la revolución, de una parte de una revolución del capitalismo, que tomó esa forma global en la posmodernidad, y además en donde aparece un elemento diferencial que es muy importante, que es la utilización de profusos canales de comunicación, que trajo además de fuertes criterios de incidencia transnacional en la distribución económica y relegamiento expreso de la subjetividad en todos los aspectos posibles, otros aspectos inesperados que habremos de ver seguidamente. Ulrich Beck, ustedes lo conocen, un sociólogo muy connotado, hoy fallecido, en el año 2015, estudió el tema de la globalización con mucha profundidad y habló de tres ejes que de alguna manera presentaba este fenómeno que había venido invadiendo a la sociedad occidental. Y es el tema de lo que él llamó la globalidad, en el sentido de que de alguna forma la globalidad implicaba la conciencia tomar conciencia de que el mundo ya no podía estar dividido en compartimentos estancos, sino que estaba en una necesaria interconexión. La globalización en donde aparece ahí el término fuerte que de alguna manera implicaba la necesidad de que era la globalidad expresada ya en una segunda modernidad según lo había diseñado a la que llamamos posmodernidad en donde en tal contexto los estados se habían imbricado y había aparecido la figura de actores transnacionales que de alguna manera tenían una incidencia muy grande en todo el relacionamiento a nivel global. Y por otro lado hay otro término que es el que me interesa manejar que es propio de Beck y es lo que él llamaba el globalismo que era una ideología es decir según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye el quehacer político es decir la ideología es la ideología del mercado mundial una ideología que de alguna manera procede de manera monocausal economicista y reduce la pluridimensionalidad de la globalización solo a una dimensión que es la económica en donde de alguna manera se destaca el predominio del mercado mundial que marca y pauta una cantidad de cosas ahora de tal manera se produce una alteración muy profunda entre lo que es el estado global o la situación global y los estados nacionales ahora la pregunta que nos tenemos que hacer a esta altura es si el derecho que ha pasado con el derecho es decir ha quedado indemne si los derechos de alguna manera ha permanecido indemne el derecho vernáculo concentremos exclusivamente en Uruguay Uruguay ha tenido que ir adaptándose a este tipo de situaciones yo pienso sin ninguna duda que esta es la respuesta aceptada pero bueno vemos de qué manera se provocó la desestabilización también con estas peculiaridades del debilitamiento de algunos sectores socioeconómicos y culturales de alguna manera también se afectó las identidades nacionales y hubo un debilitamiento progresivo de la actividad mediadora y política del estado y repercutió sustancialmente en el debilitamiento de la inversión productiva en desmedro de la inversión financiera que eso ya lo sabemos todos Humberto Eco un autor que seguramente para mí es un referente sin ninguna duda lo he seguido hasta aún postmortem falleció en el año 2016 si no me equivoco y escribió un texto que para mí es admirable que es de la estupidez a la locura y analiza el fenómeno este que estoy hablando yo ahora en este momento y dice que la posmoralidad entonces en esta lógica de mercado se conoce también como sociedad postindustrial en la OMAEL y sociedad de la información porque en definitiva entendía que la información se había transformado y la comunicación se había transformado en una mercadería muy valiosa ¿verdad? Entonces en función de estos criterios el derecho ha tenido un problema de incidencias graves pragmáticas en el ámbito del escenario de actuación es decir en el ámbito donde el derecho se actúa donde el derecho debe actuar que es justamente en el marco de la interacción social ¿cuáles serían los dos aspectos que ya los mencioné al principio cuando presenté el tema que a mi juicio aparecen como algo que de alguna manera son derivas de estas situaciones que yo acabo de describir muy genéricamente en torno a la afectación de lo que implica esta posmovisión de la sociedad contemporánea todavía no hemos abordado el tema de la pandemia pero por ejemplo el profesor brasileño Godwin Schwarz señalaba que en el postmodernismo cultural en el sentido más amplio había dos elementos específicos que tenían incidencia que era la falta de certeza lo refería a lo cultural particularmente a lo literario y la policontextualidad vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos que es la falta de certeza y que es la policontextualidad la falta de certeza que yo creo que afecta no solo a todo el contexto cultural sino particularmente al derecho que también es una manifestación de la cultura que tiene esta característica de hacer un discurso institutivo instituyente un discurso práctico que funciona en relación con otros discursos sociales se traduce la falta de certeza en una pluralidad de perspectivas que afectan esta categoría a la que hemos llamado derecho y la hemos calificado siguiendo a Luhmann como un sistema diferenciado es decir en esta perspectiva Luhmanniana de alguna forma la interacción social se da entre distintos tipos de sistemas y el respectivo entorno de los sistemas y que de alguna manera culminan afectando predominantemente el aspecto pragmático en el caso del derecho el sistema diferenciado del derecho culminan afectando decididamente el aspecto pragmático es decir esta característica de falta de certeza de lo jurídico en parte es producto de la propia inestabilidad que generó toda esta situación que acabo de describir muy someramente y también una suerte de implosión que ocurre como consecuencia de lo postmoderno y en parte también en función de una acción reactiva a la que Luhmann llama autopoética es un término que él convoca desde la neurociencia y la biología para decir bueno a ver todos los sistemas incluso los sistemas sociales son autopoieticos que queremos decir correcto así que los propios sistemas tienen maneras de constituirse y reconstituirse frente a los aspectos invasivos que vienen del entorno y a su vez del relacionamiento con otros sistemas en donde están en permanente interacción quiere decir que las modificaciones que el derecho ha sufrido son producto de alguna manera de la implosión postmoderna y producto de la respuesta del propio sistema diferenciado del derecho en función de su autopoiesis es decir la necesidad de autoconstruirse nuevamente o reconstruirse nuevamente tal como lo tienen los sistemas biológicos que es de donde el lumen extrae la categoría ¿verdad? en términos muy laxos la falta de certeza entonces como se expresaba en parte deriva de una respuesta autopoética en el sentido que yo acabo de definir del subsistema diferenciado del derecho y también es una consecuencia reactiva inmediata derivada de la incidencia de esa perspectiva de lo postmoderno que acabamos de específicamente describir con el acierto o no de la denominación porque por ejemplo ECO discute claramente la posibilidad de esa denominación una de las características principales de la falta de certeza en términos de Tepner ¿saben cuál es? es la que hipotecó el derecho la rigurosidad de la textualidad jurídica en función de la comunicabilidad es decir que esas dos variables intercedieron y se hipoteca la rigurosidad textual en función de la comunicabilidad la otra variable a la que aludiera que de alguna manera tiene incidencia y está ligada con la primera sin duda se traduce en la policontextualidad ¿a qué le llamamos policontextualidad siguiendo a Swartz? es una ausencia de centralidad productiva jurídica del derecho en sentido amplio esto es la policontextualidad debe ser comprendida en forma polivalente y repercute como puede inferirse en el sistema de fuentes del derecho digo García Rubio una persona española solía poner esto que lo analizó muy bien solía poner en esta deriva policontextual que el derecho ha sufrido de alguna manera aparecen también intentos de decir bueno vamos a dejar de lado un poco el derecho legislativo el derecho emanado de la ley para ir hacia lo que los jueces decidieron por ejemplo una deriva otra vamos a dejar de lado estas cuestiones y vamos a ir hacia los que se llaman derechos o fuentes concurrentes del derecho como podrían ser los códigos de conducta empresarial que de alguna manera mediante un prototipo posible le permiten a las empresas incluso los sindicatos generar sus propios derechos como códigos de conducta eso no ha pasado acá no ha pasado acá simplemente estoy considerando una visión en donde de alguna forma creo que la academia debe estar muy atenta a estas cuestiones por algunas cosas que ahora seguidamente también voy a decir es decir que ojo entonces cuidado con la influencia que estas cosas tienen en el sistema de fuentes del derecho si también fuéramos a otra perspectiva sociológica por ejemplo a Bauman a Sigmund Bauman aquel de la modernidad líquida etc. una obra interesantísima el derecho si lo asociamos a esa idea Baumaniana en el hoy por hoy parece menos técnico yo les pido que vayan tratando de memorizar lo que estoy diciendo menos técnico menos autónomo menos garantista menos seguro y a veces vehículos de intereses que son contingentes y que de alguna manera fluyen como los líquidos de una manera constante y muchas veces imprevisible si uno no sabe por donde el líquido puede desparramarse ¿verdad? es decir economía política y todo el aparato del contexto comunicacional que ya vimos que tiene una importancia fundamental en esta cuestión incidieron siempre pero ahora inciden muchísimo más de una manera constante y muy severamente en el derrotero de esa evolución de lo jurídico como categoría de análisis podría arreglar incluso arriesgarse una hipótesis más compleja que está convocada por la realidad inmediata que estamos viviendo y ahora sí vamos a la pandemia y ahora para aquellos que tenían alguna duda de por qué posmo pandemia bueno acá viene la acá viene el neología es decir lo posmo pandémico es decir la implosión postmoderna más lo que resulta de lo pandémico veamos y repasemos brevemente esta situación desde principios de este año el mundo nuestro mundo nuestro mundo a escala planetaria se vio impactado por la incertidumbre por el miedo como consecuencia de la irrupción de un fenómeno pandémico producto del famoso COVID-19 una mutación viral cuyo origen real dejando cualquier hipótesis conspirativa se va a saber seguramente de aquí a un largo tiempo si no sabemos realmente el origen casi de un día para otro porque así fue apareció la enfermedad la muerte la inseguridad el distanciamiento social el cambio radical en los hábitos de higiene la afectación de la movilidad ciudadana la interrupción en el sistema educativo las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo dependiente en la actividad empresarial hubo una sacudida frontal en la linealidad del modo productivo en la circulación jurídico negocial y también como resultado de la pandemia una cruda visibilización de la vulnerabilidad social de la vulnerabilidad sanitaria y económica de muchas personas en muchos países así como en ocasiones algunos aspectos aspectos no exentos de una laxitud moral y violencia de diversa naturaleza la incidencia de todo ello varió fue mutando claro está según las distintas perspectivas que del infauto tuvieron las diferentes formaciones sociales así como también en el mismo sentido su eficacia estuvo en directa relación con el modelo y la rapidez del tipo de respuesta que los estados tuvieron frente al impacto pandémico nuestro país sabemos como es decir un gobierno recién instalado después de una confrontación electoral importante y que de alguna manera actuó rápidamente tomó determinadas minuas y mediante un sistema de exhortación o exhortativo yo lo llamaría así apeló a que se acompañaran todas las medidas de prevención que implementaron las autoridades de la salud encontró en general salvo excepción una respuesta de acatamiento elogiable desde el punto de vista de la ciudadanía y una correspondencia con lo solicitado que se nutrió también con la dedicada y responsable actitud que asumió el personal de la salud en todos los niveles de actuación se instaló un sistema de seguimiento de la evolución viral y un sistema de comunicación de los resultados dirigidos a la población pero también es bueno decir que el obrero entrante se encontró por el sistema nacional integrado de salud que estaba regulado ya por ley una ley del año 2007 el año 18211 con las modificaciones agregadas efectuadas después por las leyes 18.731 y 732 normas que reglamentaron el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes del país fue recibido ese sistema funcionando y bien eso facilitó también de alguna manera que estas cosas colocaran Uruguay hoy por hoy en un lugar de cierto privilegio en la desgracia y todos lo sabemos dejemos de lado por cierto las las sorprendentes declaraciones de algunos líderes mundiales que de alguna manera me voy a reservar el derecho de juzgarla porque no creo que es el momento que lo pueda hacer hay otro tema para que vean lo que tiene que ver con el tema de la comunicación y del lenguaje en donde ya vemos que el derecho sin duda está infisionado pero veamos se adoptó el concepto versátil y acomodado de nueva normalidad destinado a instalar una semántica que fue muy insistente que fue dirigida al imaginario social cuando en realidad esto de la pandemia no es ni nuevo ¿está? ni normal ¿verdad? cuando en realidad se trata de un acontecimiento de cruentos y dañosos cambios que provocó y se irá provocando una disrupción yo lo llamo así es una interrupción brusca ¿verdad? de características épicas que es anormal no normal para la que el mundo reveló no estar preparado estamos todos improvisando de la mejor manera que se puede ¿verdad? tema del día después que rápidamente fue sacado del escenario semántico ya no se habla del día después porque nadie sabe cuál es el día después y cuándo es ¿eh? entonces si el derecho tuvo interferencias por lo postmo ¿cómo no va a tener interferencias por lo pandémico? y si yo hago la unión de lo postmo pandémico digo ¿cómo el derecho no va a tener interferencias por lo postmo pandémico? ¿y por qué uno esas dos categorías? porque fíjense que parecería que lo pandémico acompañó a lo postmoderno de alguna manera ¿por qué? ¿qué pasa? lo postmoderno más allá de todo el tema económico de la actuación del Estado de los actores transnacionales de la economía de lo periférico de lo centralizado etcétera de lo global que ya no hay posibilidad de escapar también en cuanto a lo subjetivo en cuanto al individuo concreto es decir el sujeto estaba relegado el sujeto ya no 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 aparecía como algo importante estaba relegado había una deshumanización creciente en la visión moderna y uno dice bueno pero a ver lo pandémico también afecta al sujeto lo afectó de tal manera que de alguna manera lo colocó en un lugar imposible entonces parecía como que los dos fenómenos estaban como como que se habían concatenado y nos arrojaban a nosotros a un escenario desastroso 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 pero miren lo que pasa hubo reacciones y las reacciones fueron muy humanas en general muy humanas aparecieron reacciones solidarias aparecieron dedicaciones esmeradas del personal médico de las autoridades no solo acá sino en todos lados en muchos lados con mayor o menor intensidad eso depende mucho de los aspectos culturales y sociales pero parece entonces que bueno que lo pandémico entonces va a contrapelo de esa deshumanización que de alguna manera era casi como una moneda preferida en la visión por lo de entonces instalados así en ese marco social tan vigente tan contradictorio decimos y que es lo que puede hacer el derecho con esto hasta donde puede llegar el derecho con esto eso ciencia si es en mi caso no pero pongamos yo que hablo de discurso social instituyente de significado de sentido digo hoy el derecho no puede funcionar si no lo manejamos en forma interdisciplinaria no puede a mi juicio no puede el jurista los juristas debemos necesariamente abrir nuestras cerradas esquemas nuestros cerrados esquemas mentales para lograr funcionar interdisciplinariamente y esa es la primera propuesta que voy a hacer y en ese trance que vimos que es una reacción sistémica digo porque en definitiva si yo considero al derecho como un sistema diferenciado que convive con otro sistema dentro de un sistema social más grande y tiene un ambiente y tuvo influencia del ambiente que lo bombardearon la autopoiesis necesaria que el sistema reactivo tiene que tener aparece con este tipo de cosas y bueno y que hacemos los juristas dejamos que todo transcurra que todo vaya en un laissez-faire una cosa que va transcurriendo sin que podamos hacer absolutamente nada no bueno yo propongo otra cosa es decir que tengo dos posibles respuestas que son asumir riesgo en primer lugar y ahí viene lo que yo les decía al principio de la conferencia o de la charla vamos a hablar así no considero que esto sea una conferencia asumir un riesgo porque un riesgo refiere a la posibilidad de que haya daños si yo tomo decisiones y esas decisiones particulares que se toman en el presente condicionan lo que va a acontecer en el futuro aunque no se sabe de qué manera deben ser tomadas sin tener una conciencia suficiente de lo que sucederá y esto es lo que nos pasa hoy no tenemos conciencia suficiente de lo que va a pasar y el riesgo precisamente es con natural a lo social y el derecho es algo inherente a lo social pues una de las formas en que la sociedad controla su renovación y en ese escenario tan sinuoso no quiero excederme un minuto del tiempo que mi querida Gabriela me dio en un escenario de riesgosa sinuosidad que se pretende armar bajo esa categoría semántica que no está exenta de profundas críticas a las que se denominó nueva normalidad cuál podría ser la respuesta de cómo acompañar las particularidades del derecho que asoma un derecho riesgoso una de las tesis de la exposición es postular dentro de ese marco autopoético la utilización del recurso hermenéutico como un instrumento válido y solvente para realizar abordajes hacia la categoría de lo jurídico relativamente seguros y redictuales en un tiempo de creciente inestabilidad sistémica decir abordaje hermenéutico un término que es muy afín a los juristas pero capaz que no a todo el mundo no es exclusivo de una perspectiva crítica del derecho que yo estoy sosteniendo en este campo ni tampoco excluyente de la aplicación de otro tipo de modelo pero que entendemos por perspectiva hermenéutica entendemos como dice Hassel Kohnets un carácter abierto y procedimental para lo que debe requerirse y esto son mis palabras debe requerirse además un intenso estudio de los niveles de comunicación una profundización de una perspectiva semiológica y lingüística que involucre al artefacto jurídico para su mejor comprensión es decir hacer hermenéutica no es entender es comprender que es distinto así como un análisis dedicado un análisis específico de los sectores de la realidad social y política que se relacionan con el mismo todo amparado en la búsqueda permanente de una de una conferencia interdisciplinaria aceptar estas categorías humanianas creo que es otro instrumento válido en las sociedades democráticas actuales estos aspectos constituyen un marco propicio para seguir dando cuenta de lo que se ha relevado y de lo que no se ha relevado aún y tiene riesgo acerca del fenómeno jurídico desalojarlo de ese entorno hermenéutico creo que como de Cercarcova es introducir al derecho en un mundo opaco en la opacidad y lo otro es tratar de divulgar estos contenidos en la mayor forma posible de socialización el reclamo hermenéutico entonces no es antojadizo no es una ocurrencia instintiva su despliegue remite básicamente a estas tres cosas al acercamiento cognitivo cómo podemos conocer el derecho cuál es la mejor forma de conocer el derecho en donde el abordaje interdisciplinario a mi juicio se hace absolutamente necesario alude también lo hermenéutico al contexto de interpretación en la praxis de lo jurídico y de suyo también a la interpretación lograda cuando se atribuye el significado por esa operación multívoca acordémonos que el derecho no es sólo lo que el legislador dice sino también lo que se construye por la comunidad jurídica hacia la búsqueda de sentidos que luego en su proyección pragmática van al encuentro de instancias performativas porque el derecho tiene esa posibilidad es performativo es decir puede cambiar la realidad y los sujetos terminando creo que hay una restitución de la relación entre un conocimiento filosófico y un conocimiento científico que siempre aparecían como muy distanciados los desarrollos de la teoría del lenguaje en relación con las prácticas de producción de sentido las teorías sistémicas etcétera son todos instrumentos que nos aproximan a estar preparados para el riesgo del derecho que viene la perspectiva hermenéutica por ende de cuyo centro emerge la verdad y ese es el otro gran problema que obsesía a uno de los juristas desembocar en la verdad que el derecho nos da nos arroja a una situación que la tenemos que de alguna manera saber comprender ya no podemos hablar de una verdad en sentido ontológico sino que el derecho nos muestra verosimilitud o sea verdades de aproximación algo probablemente verdadero porque este es un concepto clave que debe asociarse al término de los juristas y finalmente y les ya les voy agradeciendo la enorme paciencia que han tenido de escucharme Latinoamérica Latinoamérica Uruguay que es un país inmerso en Latinoamérica se encuentran hoy en el marco de esta creciente complejidad se encuentran en una complejidad sistémica muy fuerte y que entendemos por complejidad un sistema aparece como complejo cuando hay una diferenciación funcional nítida entre los distintos sistemas hay una radical división del trabajo hay una diversificación económica siempre sujeta a turbulencias globales hay un surgimiento de nuevas formas de comunicación hay un surgimiento de nuevas formas de institucionalización jurídica y política hay un asentado proceso de comunicación que normalmente no es autóctono y ahora para colmo de manes un acontecimiento pandémico esta cuestión creo que no puede desmerecerse y creo que el derecho en su perspectiva hermenéutica en el sentido que lo acabo de decir y que por razones de tiempo no me puedo aunque me gustaría extenderme mucho más tiene también que tener un enclave muy concreto estar asociado necesariamente a los derechos humanos no podríamos concebir un derecho que se arroje hacia el riesgo post-mopandémico sin una asociación hacia ese concepto tan importante que es el derecho que son los derechos humanos así que el fortalecimiento de la democracia latinoamericana particularmente por la complejidad que tiene se debe constituir como decía Franz Hickenlamer hace ya unos años con la realización plena de un régimen de derechos humanos que permita asociar y poner y potenciar en esa clave de derechos humanos las identidades económicas las dimensiones sociales las identidades sexuales y culturales y por otro lado las ecológicas y también un modelo democrático que está pensado para un ámbito necesariamente reconociente o reconocedor de todas las asimetrías y de las heterogeneidades que pueda tener Latinoamérica el mundo y particularmente nuestro país y muchas gracias muchas gracias respete el tiempo ¿vieron? bueno Luis muchísimas gracias por esta presentación tan tan completa tan diría tan erudita tan brillante que además nos pone nos pone por delante un tema que nos hace reflexionar en un nivel que está por encima del que cotidianamente manejamos y que bueno incluso genera esas 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 palabras que llenaste de un concepto que justificaste que explicaste y que te sirve para exponer y desarrollar a su vez una serie de ideas que también nos dejan nos dejan pensando me parece que tu presentación tiene mucha relación con algunas de las que de las que ya hemos escuchado por ejemplo la que hace unos días creo que hace una semana exacta hizo Álvaro Rodríguez que nos presentó un panorama de cómo ha reaccionado cómo ha venido reaccionando el derecho en nuestro país en materia de de derecho del trabajo y de seguridad social lo veo con mucha con mucha vinculación con esos con esos temas porque además precisamente en materia de de trabajo y seguridad social seguramente es uno de los aspectos donde donde hemos tenido mayor profusión de de actividad normativa y documental diría que a veces es de saber dónde dónde ubicamos de modo que que me pareció muy muy interesante Gabriel la invitó a hacer preguntas creo que que por ahora no no hay ninguna bueno y bueno te queremos agradecer como como agradecí al principio y nos estaremos viendo en cualquier momento Luis como siempre bueno yo les agradezco a ustedes agradezco a nuestra casa el clave haber confiado a mí para esta esta charla y espero que se aproveche de la mejor manera posible por el contacto necesario que tenemos que tener con la dogmática un abrazo para ambos y muchísimas gracias gracias chao chao chao